qué onda carnalitos de youtube el día de hoy estamos aquí revisando a transformers 2007 la película bumblebee así es estamos aquí en una figura de ya muchísimos muchísimos ayeres para ser exactos casi que ya casi 11 años ya casi casi 14 años de la película y pues aquí estamos con bumblebee vemos que se transforma en el camaro concept 2007 si exacto este modo vehículo nunca salió al mercado creo que no creo que este fue el que salió al mercado el que el que tiene el modo así el la figura y el que no salió al mercado fue el de la película pero podemos ver aquí ese modo vehículo muy muy padre muy muy bonito vemos aquí si estamos me está muy raspado pero entiéndanme este me lo regalaron cuando yo era un pequeño está pequeño no 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 cuando yo estaba pequeño me regalaron el de wfc este lo compré en un tianguis en un tianguis o lo que aquí se le llama la pulga pero no el que me lo compraron es el de kfc warfare cyber trump fried chicken el del videojuego pero bueno ya dejó de la del arear y vamos a hablar está muy muy padre lo consigue unos que unos 100 unos 100 pesos así que está chido está chido queda muy bien vemos nada más aquí que queda bastante bien la rotación más suave que tengo en la colección pero definitivamente rueda muy bien no se impide por nada vean nada más muy muy padre muy 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 un modo vehículo muy hermoso incluso podría tener valor de juego de alternator entonces pueden abrir la puerta y por ejemplo que aquí venga este déjenme ver que aquí venga un soldadito de nest y luego si me gusta mucho la escala que manejan los bonitos de halo con los transformers mira nada más que muy padre pero bueno no sé tú no eres el tema quítate tú si les digo es un modo un modo vehículo muy muy bonito a pesar de que ya tiene sus años no estaba ya bastante pues gastadito no conecta bien el para orizas trasero y verdad pero pero por 100 dólares de 100 dólares 100 pesos valió la pena no pero bueno porque no ponemos aquí ya porque no empezamos con las cooperativas de tamaño y por qué no ponemos aquí a transformers war for service from kingdom hoffers vemos aquí el hoffers y yo como se compara con el bumbury y bastante bien bastante chiquito el hoffers de chiquito pero está bien está bien de todas formas hoffers no es para que sea grande pero bueno porque no cambiamos a hoffers y ponemos aquí a transformers revenge of the fallen brown 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 yo volvió si ya volvió brown yo vemos aquí que se ve bastante bien junto a brown se ve bastante bien no es la cara que me gustaría porque se supone que mi vida ya sea un poquitito más chiquito me imagino que con el estudio siria si debe hacer buena escala este brown pero no me he comprado el estudio sirias igual y me lo compro con el nuevo lanzamiento de dark of the moon de estudio sirias pero no no nos hagamos ilusiones verdad pero bueno ya porque no estamos aquí a brown yo y nos quedamos nada más con bumbury ahora y vemos y como ya les dije es un nuevo vehículo muy muy bonito me imagino que completamente pintado debe estar precioso pero bueno los reinas casi no se han destintado y eso es algo bueno pero bueno pero bueno pues ya no hay mucho que hacer no porque ya no no vamos a la transformación no ahora entonces ya se la saben en un momento regresamos con el mundo robot y listo hemos vuelto y vemos que fue una transformación muy sencilla hay un insecticón muere inferno como te lo hizo metroplex like si entendían esa referencia pero vemos aquí que fue una transformación muy sencilla muy 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 sencilla bastante involucrada divertida o sea es una transformación dulce fluida es una buena transformación vaya incluye también involucra al carro termina con unas buenas proporciones está muy bien distribuido eso es un excelente es una excelente transformaciones sabemos que también tiene automorfa en las piernas y en el pecho cuidado con el pecho tienen que liberar bien estas partes y luego a la mitad comprimirlas así como se mostró en la tras en la transformación porque si no 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 bajan ni a madrazos y aparte van a raspar los engranes y eso va a ser que ya no se pueda transformar pero bueno vemos aquí está muy padre mira nada más viene nada más está bien padre vemos aquí un acercamiento a la jetilla y nada más que hermosa jetilla mira nada más está bien padre está bien padre pero bueno porque no vemos la articulación la articulación es muy buena tiene rotación 360 grados en la cabeza está en un ball joint la cabeza puede subir puede bajar y también tiene un una bisagra aquí a la mitad por si quieren utilizar sí que pero bueno tiene de lado a lado claro que sí las puertas están en un rotador aquí y están pueden abrir y cerrar esto es para más para la transformación pero ustedes lo pueden utilizar los brazos pueden rotar 360 grados puede subir hasta acá tiene rotación 360 grados en el bí en el bíceps tienen 90 grados en el codo tiene un ball joint en la mano si un ball joint en la muñeca eso es increíble que puede darle rotación y puede subir y bajar y también puede entrar y salir entrar y salir un poco tiene un ball joint aquí en el abdomen no es la cintura en el abdomen que es una unión un poco difícil de utilizar pero se puede así de que haga el abdomen así como tipo los de furay model están así los monos y no que están así los de furay model pero bueno después pueden también puede rotar pero bueno puede patear hasta acá mucho puede patear hasta acá eso también es bastante puede hacer el split cuidado que estas cosas no estorben mucho tiene menos de 90 grados pero si ustedes liberan un poquito el automorf tienen más de 90 grados o bueno casi 90 grados justos pero bueno puede subir y bajar el piecillo si ustedes se supone que esto debe estar así pero si ustedes suben y bajan si ustedes lo liberan puedes subir y bajar más y por último tiene el dedito está ahí articulado un poquito bastante buena articulación estaba está chido está chido pero bueno ya lo escuadramos todo al pobrecito miren nada más pobrecito pero bueno ay no si se escuadra un poco ya ni voy bueno pero bueno porque no lo ponemos aquí al bumburi lo ponemos aquí junto con una figura de bastantes ayeres transformers estudio civil 71 dino vemos aquí con su compatriota con su carnal con su con su pana aquí el bumburi vino si todo bien chido bien padre pero bueno y para una pequeña referencia porque no tenemos aquí a la mega beck a perdona está pensando en tifana pero bueno aquí tenemos aquí a dino a sites white y abumburi todos los tres juntitos ahí creo que sí es una creo que hice la misma referencia en la review de dino en este momento no me acuerdo pero aquí está por si lo quieren ver hay otra de los tres juntitos pero bueno porque no quitamos estos dos de aquí y ponemos aquí una figura de bastantes ayeres igual pero no tan vieja como esta transformers este revanchot de fallen jolt ahora me gustaría conseguir otros tres más que son knockout este armor high y breakaway porque en los cómics les voy a hacer un pequeño spoiler de un cómic de ya hace muchísimos años se supone que en el cómic este esos de esos cinco hacían un pequeño equipo para sostener para contener a sangre y todo eso y todo se armaba y acá los vasos bien cabrón y todo eso pero bueno pero bueno porque no quitamos aquí a yol ya y ponemos aquí a a la review anterior transformers revanchot de fallen de dend un milagro que se pudo para este wey vean no lo que nos quedamos con el suplente de optimismo nada más la comparativa se ven bastante padres juntos así Ahora, como les dije, es una figura muy buena, está bastante bien involucrada y todo esto, pero, pero, si me dan a elegir entre, si me dan a elegir de este molde, la de cualquier versión de este molde, yo diría que me iría por la de Rhymeshot de Fallen. Siento que para interpretar a Bumblebee de Rhymeshot de Fallen está mucho mejor, ahora, este molde con este modo vehículo y esta cara, me gustaría tenerlo en Cliffjumper, así ya tienen bastantes diferencias y Cliffjumper deja de ser el, el, como se llama, el Bumblebee rojo, ese monótono que nadie quiere, pero bueno, o sea, y me gustaría conservar en este molde en Cliffjumper, o sea, de todas formas me voy a quedar este Bumblebee, está muy padre, muy bonito. También voy a tener a Cliffjumper y quiero conseguirme o el Battleblades o este mismo molde, pero con otra skin, pero bueno. También está el estilo, el, 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 el de Power, el de, ay, ¿cómo se llama? El de, 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 el de Lord Spar Power, perdón, me entró un aneurisma ahí toda cañona, un, un alrededor en el cerebro, pero bueno, está, que es, que cambia, que invierte los colores, ahora en vez de ser amarillo con negro, es negro con amarillo, pero bueno. Pero bueno, amigos. Entonces, pues, accesorios, sí tiene, sí tenía, pero como lo compré en un tianguis, pues no lo tiene, también se supone que le faltan cosas en los hombros que, más que faltarme o sentir que se falta, prácticamente me hicieron un favor, porque a donde yo sé, se le caen con la menor. Si lo ves feo, esas huellas se caen, pero bueno, o también tiene light piping, ahí sí, por si se lo preguntaban, y nada más, el light piping tan hermoso que tiene, bien padre, bien padre. Pero bueno, ahora, el veredicto final de esta figurota. Es una buena figura, vaya pregunta, amigo, o sea, que no viste, o sea, es muy bueno, es, es excelente esta figura, es excelente, buena articulación, buen, parecido al modelo de animación para su tiempo, este, una transformación para nada compleja, divertida, involucrada, este, ambos modos terminan en un modo, tanto el modo robot como el modo vehículo terminan hermosos. Buen distribución del modo vehículo, o sea, buenas proporciones, buen todo, o sea, y también se pueden comprar el, un monito de Halo y ahí pueden hacer, pero bueno, esto es bien aparte. Pero o sea, es muy bueno, es muy bueno, no hay excusa, hay muchísimas versiones de este molde, es de los moldes que más ha sobreexplotado Hasbro. Como ya les dije, está el The Revolution of the Fallen, también está Clipjumper, está el Stealth Mode, está uno dorado, está uno malvado, creo, o ese salió para Dark of the Moon. Bueno, el caso es que hay muchísimos, así que no hay excusa, la neta, si tienes oportunidad de comprarlo, cómpralo, cómpralo, porque no te vas a arrepentir para nada. O sea, esto es cinco estrellas, cinco, no, no, cinco no, cinco no, perdón, seis, siete, las que quieras, esta figura es excelente. Ahora algo así que tienen que dar, que tienen en cuenta es que se va a aflojar, las puertas principalmente van a andar bailando ahí la macarena todo el rato, por si no se fijaron la review. Estas cosas también estaban bastante flojas, pero se las arreglé con pegamento extra fuerte. Si es cuestión de nada más ponerle la gotita y estarle moviendo ahí para que no hagan lo que un cierto individuo, que no quiero mencionarlo, hizo, pero bueno. Pero bueno, amigos, amigos, amigas, este es el penoso momento ya de irnos a hacer otras cosas, pero no se preocupen, habrá más ahí. Si ustedes apoyan ese poderosísimo botón de likes, ese que me anima a seguir subiendo videos, también comenten, suscríbanse en mis redes sociales. Estoy como el-gutimex en Instagram, no tengo cuenta de Facebook por si se lo preguntan, ¿no? Pueden irse a Twitch y suscribirse, ir a Twitch a suscribirse a ese canal que ni siquiera ha nacido, pero bueno. Pero bueno, amigos, este fue Bumburi, este fue Gutimex y nos despedimos. Eso es todo, eso es todo, amigos.